Hoy por hoy Madrid, Virginia Sarmiento. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se prevé un día parecido al de ayer, aunque con un par de grados menos en las máximas, que van a seguir siendo altas, pero no llegarán a los treinta y cinco grados. De momento tenemos veintitrés en el centro de Madrid y el fin de semana volveremos a respirar porque van a bajar las temperaturas. Y tras los problemas que les contamos aquí en la SER, en las oposiciones a bombero del Ayuntamiento de Madrid, los opositores denuncian ahora más irregularidades. Más Madrid denunció fraude hace solo unos días en el examen de test, donde se habían impugnado más de la mitad de las preguntas. Y ahora el problema está en la prueba de conducción, ya que al modificar el circuito algunos podrían haber tenido ventaja. Adrián Prado. El examen consiste, nos explica uno de los aspirantes, en realizar un circuito marcado con conos y lo que cuenta es hacerlo en el menor tiempo posible sin tocar ningún obstáculo. Te enseñaban el circuito por donde tenías que pasar y demás, y te lo explicaban de palabra. Y en las bases, te ponía específicamente que solamente habría un intento para realizarlo. Sin embargo, después de que un primer grupo hiciera la prueba y ante el elevado número de suspensos, el tribunal examinador decidió modificar parte del recorrido permitiéndoles repetir. Hicieron el examen, vieron que sorprendía a mucha gente y dijeron, pararon la oposición, dijeron, oye, mira, nos vamos a quedar sin gente, esto lo tenemos que arreglar de alguna manera. Y volvieron a repetir el examen a estas personas. Consiguiendo alguno de ellos aprobar en este segundo intento, el resto de aspirantes se sienten desventaja. Claro, si lo hace dos veces, pues sabe dónde corre con el camión, dónde no, dónde, pues aquí tengo que tener cuidado, puedes tener más opciones, claro. Preparan ya alegaciones, incluso a pesar de haber aprobado, como es el caso de este aspirante con el que hemos hablado, y no descartan acudir a la justicia. Fuentes del área de seguridad y emergencias del ayuntamiento, que es quien convoca estas oposiciones, se desmarcan de lo ocurrido y aseguran que las decisiones que se toman durante las pruebas dependen exclusivamente del tribunal examinador. Y los vecinos afectados por las cocinas fantasma lamentan que la nueva normativa no vaya a impedir casos como el del colegio Miguel de Unamuno, donde cuatro chimeneas dan al patio. El avance de la reforma del plan general de ordenación urbana que aprobó ayer la Junta de Gobierno prohíbe la instalación de cocinas industriales de más de 350 metros cuadrados en suelo residencial, pero no tiene carácter retroactivo, así que las cocinas que ya están instaladas seguirán como hasta ahora. Pablo Anzola, buenos días. Sí, eso es. Dicen las familias afectadas que la nueva normativa es insuficiente y que llega muy tarde e insisten en que el ayuntamiento debe prohibir las cocinas ya existentes en zonas residenciales. Noelia Cabezas es de la Asociación de Familias del Centro. ¿Qué pasa? Que las cocinas de al lado del colegio de mis hijos tienen 600 metros cuadrados, pero como tienen la licencia hace cuatro meses no causan tanto impacto. ¿Sabes? O sea, es que es absurdo que estén reconociendo que hay un impacto negativo, pero no lo hagan con carácter retroactivo porque ya están puestas. Mis hijos tienen menos derechos. La norma dice que los riders y los repartidores tendrán ahora que recoger los pedidos en el interior de los locales. Es solo un parche, dicen sobre esta medida, que no evita el problema principal que es el tráfico excesivo en un entorno escolar. Dicen además las familias afectadas que la norma limita el impacto negativo, pero no lo elimina. Y la reforma de las normas urbanísticas incluye también novedades en los pisos turísticos. Desde ahora solo van a poder reinstalarse en los bajos o las primeras plantas que no tengan una vivienda debajo. Los vecinos consideran esto un error porque no aparta estos negocios de sus rutinas. Víctor Rey, de la Asociación Vecinal de Sol y el Barrio de las Letras. Va en la línea de no seguir dependiendo de los intereses de los vecinos. Estamos haciendo una adaptación a lo que el mercado de la vivienda y el mercado de los propietarios de viviendas y turísticos necesitan. Para nosotros parece que es un grave error y seguir insistiendo en meter a visitantes en los edificios residenciales es una auténtica barbaridad. La red Kia de Madrid patrocina hora punta. Vamos a ver cómo se circula esta hora por Madrid. En primer lugar, en el centro de pantallas del Ayuntamiento de la Capital, Jesús Machuqui. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Virginia. Bastante bien. Niveles de circulación muy bajos. Algo más de intensidad en la conexión de la A4 con actores que entran por la carretera de Andalucía, así como también en la conexión con la M30 a la altura del Nudo Sur. En el resto de la ciudad, en principio a esta hora, los niveles de circulación son muy bajos. Y nos vamos también a la DGT. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. A esta hora, sin grandes complicaciones en la red de carreteras de la comunidad, tan solo les vamos a pedir tengan especial precaución de salida de Madrid. En la 2, en Torrejón de Ardoza, hay tráfico lento con paradas prolongadas. Además, en la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Bicálvaro en sentido a la autovía de Barcelona. Y en la M50 tengan especial precaución, ya que las obras de mejora y mantenimiento de la calzada dificultan la conducción en el entorno de Perales del Río en ambos sentidos. Y saludamos también a nuestro meteorólogo Luis Mi Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. El fin de semana va a traer una bajada de la temperatura y de hecho durante las noches incluso nos vamos a quejar del fresco, las tardes de mucho menos calor. Hoy sí, hoy todavía hasta los 33, 34 grados en el sur de la región y hoy también con bastante sol. Mañana por la tarde llegarán algunos nubarrones e incluso dejarán algunos chubascos aislados en cualquier punto de la región. No será gran cantidad de agua, pero esos chaparrones van a hacer que mañana baje más la temperatura. Un híbrido, no, un eléctrico, no, un tío. Cariño, despierta. ¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche. Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti. Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, descubre lo que te inspira. En Madrid el verano también se disfruta. En Sala Versalles te esperamos con regalos muy playeros y toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas, apuestas deportivas, bingo. Sala Versalles, calle Bravo Murillo 309. Madrid, visítanos en Facebook y en salas y bingos punto com. Juega responsable si eres mayor de 18 años. Manuel Minimanos, manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12 y medio por ciento. Manu, contrata todos la luz. Y gas. En FactorEnergia.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Y gas. Factor Energía. ¿Lo ves? Ya móvil, ya móvil. Ya móvil, ya móvil. Ya móvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas. Sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar ya móvil. Escucha nuestra máxima tasación. Ya móvil. ¡Qué locura! Ya móvil, ya móvil. Descubre lo mejor de las islas griegas con nuestros cómodos vuelos. Todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles. Reserva ya tu crucero MSC desde 399 euros en tu agencia de viajes El Corte Inglés. En Ahorra Más solo hoy tenemos 1.600 coqueletes rústicos de 400 gramos aproximadamente por solo 3,25 euros la unidad. Disfruta de los productos más frescos del verano. Ahorra Más lo bueno empieza aquí. Madrid ha alcanzado ya el pico de contagios de la quinta ola de la pandemia, si lo aseguraba ayer el consejero de Sanidad, y los datos diarios ya reflejan bajada en los contagios, pero no en la presión asistencial. Sigue subiendo el número de ingresos y en las UCI ya se superan a los 200 pacientes. Claudia Platero, buenos días. Buenos días, Virginia. Los últimos datos reflejan un ligero descenso de casos en la comunidad. En las últimas 24 horas se han notificado 4.827 infecciones por coronavirus, son 340 menos que en el último informe. Pese a esta bajada en el número de contagios sigue subiendo la presión hospitalaria. Hay en total 1.277 pacientes ingresados en planta, 48 más que el día anterior. También hay 10 pacientes más en las UCI, si en total son más de 200 los pacientes críticos en la Comunidad de Madrid. Han muerto 9 personas más por el virus, 2 más que el día anterior, y en cuanto al estado de la vacunación, ha recibido la pauta completa el 53,4% de la población general y el 64,5% de la población diana, los mayores de 16 años. Y el ministro de Cultura, Miquel Iseta, ha pedido la declaración de bien de interés patrimonial para la casa del poeta Vicente Alessandre. El inmueble permanece cerrado desde la muerte del premio Nobel y el gobierno insta a la consejería a protegerlo para que así no caiga en la ruina. Marta García. La carta acompañada de un informe fue enviada el pasado miércoles a la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y en ella el ministro de Cultura solicita que se adopten medidas urgentes y coordinadas en el marco de las competencias de ambas administraciones para impedir la situación de abandono de la casa del premio Nobel. Iseta solicita que se inicie los trámites para que el inmueble sea declarado bien de interés patrimonial y se dote al edificio de la protección jurídica y el amparo que eviten su ruina. La casa está situada en el número 3 de la calle Belintonia, donde vivió el premio Nobel y por la que pasaron grandes nombres de la generación del 27, pero desde que murió el poeta permanece cerrada y devorada por el tiempo. Iseta impulsa una petición que ya hizo en su día Rodríguez Uribe pidiendo esta figura de protección que reconoce los bienes que formen parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid y que posean una especial significación histórica o artística, según la ley de patrimonio histórico de la región. El gobierno regional asegura que iniciaron los trámites el pasado 14 de julio, tras recibir un informe ministerial rechazando la declaración de interés cultural, pero abriendo la posibilidad a la patrimonial. Continúa ahora, hoy por hoy en la SER.